Listo? Listo! Prima de ti! Cuidado! Listo! Cuidado, padre! Una euda! Prima de ti! Ya! Listo! Cuidado! Listo! Listo! Lo siento, no estoy listo. ¡Pianza! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Auto! ¡Pianza! ¡El Pascuro! ¡Fuego! 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 ¡Ada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Adiós! ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado detrás de ti! 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 Gracias por ver el video.